¿Qué onda Guillermo? ¿Qué onda Guillermo? ¿Cómo andamos? ¿A poco si me veo más flaco? Si, la pinche pasa arrestando en el piso Se hace una moda pinche cajole ¿Qué le damos? Aparte el chinguelo, unos tacos ¿De maciza? ¿La mete aquí en suiza? Un nombre de fajitas y suadero Cinco fajitas y tres suadero ¿Qué le damos? ¿Cuál? Son 22 dólares ¿Cómo me vas a cobrar? Si te dije que me dieras unos tacos No tengo ferias Son 22 dólares Si no te los pague hijo No te hagas pendejo Eso le pasa por ser repe Repe Me chinga tu madre